Somos Clavito y Suchera. En esta oportunidad presentando a grandes compositores al lado del Metro Robert Muñoz. Este nuevo año 2016, me hará mucho que hablar siempre. Ay, ay, qué pasa. Estaba que me... Ay, perdón, como siempre, mal acostumbrado. Y estamos creciendo y hoy es el lanzamiento de nuestro nuevo hijo. Nace una nueva canción, gracias Nueva Q por siempre aportar, por siempre brindar. Señor Robert Muñoz, para usted, este nuevo lanzamiento, este nacimiento de su nuevo hijo, ¿qué representa para el Perú? Para mí, primero, creo que es un agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado. Segundo, un reconocimiento a la gente que está detrás de la música, detrás de lo que hacemos. Que son los autores y son los compositores, los arreglistas, que están detrás de lo que van a escuchar en un momento. Y a veces solamente pasa tres minutos y de pronto si te gusta o no te gusta, pero detrás de eso hay quizás seis meses de trabajo. Y bueno, quiero agradecer al maestro Pelo de Ambrosio. ¿Qué nos dirá el señor, el guanduqueño de oro, Pelo de Ambrosio? Bueno, yo honrado de que Clavito, que esté pasando por un gran momento y que es parte del pueblo, parte de la música, parte de los clásicos de la cumbia. Ya está dentro de la historia de la cumbia. Orgullosísimo de que haga una versión de este tema, el sentido de amor. Que sea muy al estilo de él, con un sentimiento muy grande que lo caracteriza. Y que estoy seguro que va a hacer que la canción sea más grande. Al igual que las composiciones de gente que conoce muchísimo el cumbio, como Miguelito Laura, Antonio Muñoz, toda esa gente que está siempre dentro de la cumbia. Bueno, lo mío ya es una gran forma de que mis canciones se conviertan en cumbia. Eso me abre más puertas como compositor. Y en este caso, orgullosísimo de que Clavito haya hecho una linda versión de un tema mío y que sea parte de su repertorio y también de toda la gran historia musical que ha hecho y que va a seguir haciendo. ¿Cómo tiene que ser? Señor Alec Muñoz, ¿cómo está? Es un placer tenerlo aquí presente. Bueno, gracias también a la convocatoria, por el cariño de Robert, por la inclusión que ha tenido para nosotros los compositores, para el maestro Pelo, para el maestro Laura. Y que seamos parte, el maestro Stani que está en Máncora, que no ha podido venir por trabajo, y que seamos parte de la historia musical de Clavito. Porque Clavito ahora es el pueblo, es la música del pueblo peruano porque él es del pueblo. Así que estamos honrados de ser parte de la historia musical en esta época que es la historia de Clavito. ¿Y todo ese sufrimiento, todas esas canciones? No, justo la canción que hice fue para el sufrimiento de Clavito. No creo. Pasito tonto. Es ecuatoriano, creo. Señor Miguel Laura, ¿cómo está usted? Bueno, contento y congratulado por la invitación del maestro Clavito para escribir canciones. Y en un disco donde está el maestro Pelo de Ambrosio, Stani Mogollón, el mismo maestro Clavito que también es compositor, Alex Muñoz. Realmente súper contento y de poder contribuir con mi talento para que este disco, que hoy da a luz, se internacionalice y traslade a las fronteras del Perú. A ver, para Nueva Q. Siento que no puedo vivir sin ti. Siento que no puedo vivir sin ti. Oye tú, Nueva Q. Siento que no puedo vivir sin ti.